en redes, amigos, y miren, ¿qué creen? Que ya tenemos aquí a un ayudante de Santa, porque Santa tiene que valerse de varios ayudantes. Él es nuestro querido Julio Preciado, que anduvo, miren, repartiendo muchos juguetes, querido Julio. Te mandamos un beso, muy felices de verte y también preguntarte cómo estuvo eso que andabas ahí de ayudante de Santa, decimos. Hola. Lalo, no te vi la vez pasada. Hermano. Andaba en la vacación. Andaba de vacación allá por Mazatlán. Ya sabes que sí me tocó saludar. No te vi en el suba anterior. Te abrazo con mucho cariño, hermano, la verdad. Igual yo, hermano, ya fui a conocer tu Mazatlán tan hermoso, ¿eh? ¿Y qué te digo? ¿Qué te digo? Fue una experiencia maravillosa. Yo cada año la hago. Tengo 30 años haciéndolo, esta experiencia. Pero ahora, ahora se sumó gente muy importante dentro del medio, como es mi compadre Pancho Barraza, mi compadre Flaco, mi compadre Flaco, mi compadre Flaco, mi mozo, Max Peraza, José Luis Uquiri, que es un pedotero de actos de Houston, que está en Grandes Ligas, que era mazatlico también, y el doctor Julio Ramos, que es mi médico de cabecera, y coordinados todos por mi amigo Simón Pollo, que es un muchacho que hace mucha labor social aquí en Mazatlán, que nos echó mucho la mano para la coordinación. Y logramos regalar para 4 mil niños, para 4 mil niños, que fue la meta de este año, pero no nada más llevar, darle de dulce, darle un juguete. Era dulce, juguete y pelota para cada uno de ellos. Y además ustedes personalmente, ¿verdad, Julio? Fueron la emoción de recibir eso, pero además de manos de ustedes. La verdad que sí, creo que es lo más bonito, que la gente tiene el acercamiento. Y como dijimos, lo dijimos ya en lo que estábamos arriba del escenario, es dar un poquito de lo mucho que nos da la gente. ¿Sí me entiendes? Ahora, ya tenemos otra meta para el año que entra. Son para 10 mil gentes el año que entra. Ya muchos nos pusimos de acuerdo, los que estamos y los que queremos sumar. ¡Qué maravilla! Oye, Julio, pero mira, yo recuerdo, por ejemplo, que en Halloween, a título y a cuenta personal, o sea, tú son barriles y barriles de dulces que me tocó andar ayudando a repartir. O sea, eres conocido por ser muy generoso, igual que tus amigos de gremio, ¿no? ¿Con quién te sumaste? Claro, porque hay mucha gente que se suma conmigo. En Halloween yo lo hago solo. Cuando hago las mochilas para entrar a clases, también invito a la sociedad a la que se sume, porque son muchos niños. Claro que no podemos darles a todos, pero créemelo que la satisfacción, la sonrisa de un niño vale la pena todo lo que hacemos. Mucha gente al mes. Pero ¿qué andan haciendo ustedes si están de vacaciones y en lugar de estar descansando, andan haciendo labor social? O sea, de eso se trata, ¿no? De eso se trata de, por lo menos, dar un poquito de tu tiempo, invertirle un poquito de dinero a la cosa para que otros niños que no tienen sean felices ese día. Claro. Julio, querido, cuéntanos, ¿de qué hora, qué hora se llevaron esta jornada de generosidad tan...? Empezamos a las 2 de la tarde, al principio cita y te vamos a decir que no sabíamos cómo controlarlo. Era la primera vez que lo hacemos tan grande, que por lo menos de mi parte es la primera vez que lo hacía tan grande. Híjole, la verdad que no sabemos cómo la gente nos hiciera caso, hasta que llegaron unos amigos de Durango, llegó una gente de aquí, de mi amigo Carlos Escobar, que nos ayudó también, y nos ayudaron a controlar a la gente y ya fueron pasando primero niños con discapacidad y niños de brazo, ¿sí? Ellos fueron los primeros que pasaron. Después de eso, ya fueron pasando fila de niños, fila de niñas, fila de niñas, fila de niñas, y ya fuimos desocupando hasta terminar los 4 mil paquetes que llevábamos y aparte regalamos 25 bicicletas que se llevaron por parte de Luis Ángel El Flaco y ahí mismo las entregamos en el mismo, o sea que nadie se fue sin regalo, nadie, nadie. Ay, qué bueno. Claro, Julio, y una pregunta, durante tu niñez, ¿viviste algún momento donde faltaran esos regalos o algo? Y es por eso que ahora de adulto y exitoso ¿puedes compartirlo con la gente, con quien lo necesita? Fíjate, me quería hablar lo que afortunadamente no. Yo vengo de un matriarcado donde mi mamá, pero sobre todo mi abuela, eran muy alcahuetes conmigo, o sea que nunca me faltó absolutamente nada, así que no lo hago por eso, creo que esto me nace porque yo salía a las calles en veces cuando andaba en actividad, te lo digo honestamente, andaba en actividad que andaba el 24 en la noche y veía a estas familias viniendo en los cruceros y de ahí me surgió la idea, de ahí me surgió la idea de ayudar a los niños pues que no tienen esa oportunidad de tener un regalo. Y empecé llevando primero a la ciudad de los niños, empecé llevando a los albergues como el ejército de salvación y todo eso, o sea, no importaba el credo de la religión que fuera, yo iba a llevarles, ¿por qué? Porque eran niños y los niños no quieren saber de religiones ni de nada, son niños y hay que darles, y creo que me dio esa oportunidad Dios de poder ayudarlos, de poder hacerlo, y creo que es maravilloso, mi querido. Julio, de este lado ahora te saluda Erika, y bueno, gracias. Erika, un abrazo y un beso. Besotes, y qué excelente labor y proyecto tienes con estas personas que lo necesitan, pero preguntarte, aprovechando que estás aquí, estamos a nada de cerrar el 2023, ¿cómo es que lo vas a cerrar y cómo comienzas el 2024? A título personal, ¿qué te mueve o no estas fechas? Mira, creo que ya el año nuevo lo festejo como cualquier otro día, Ana, para mí no es tan importante. Antes sí, porque eran unas borracheras enormes ahí en tu casa, en Mazatlán, la verdad. Eran unas maratónicas, empezamos desde el 31 a mediodía hasta el día 2 que nos dejamos de... El pretexto. Exactamente, era la fiesta, ¿no? Y ahora en este caso, creo que voy a empezarlo trabajando mucho. Tengo muchos pendientes que hacer, muchas colaboraciones. Tengo una colaboración de... Voy a grabar una canción de Remy y Valenzuela. Tengo que estar en... Cerraba el día 2 en el estudio ya para que salga en este mes de enero, en el mes de enero del 24. Tengo una colaboración con los Yonix. Con los Yonix, tengo otra colaboración y tengo otra colaboración con la falsa orquesta... Perdón, con una orquesta de México. Vamos a hacer una colaboración también, una orquesta de salsa. Vamos a hacer un tema mío a ritmo de salsa. Un tema que... O sea, sé que vamos a hacer muchas cosas. Hay mucha chamba. Porque... Y aparte, lo que salió ya desde la playa, que está impresionante el número de visitas, ese día en YouTube tuvimos en una hora más de 100 mil vistas. En menos de una hora más de 100 mil vistas. Ahorita llevamos casi un millón y medio de vistas ya. Así que es todo un éxito. Bien merecido, Julio. Oye, Julio, querido, quiero preguntarle... Perdón, pero me emocioné el escuchar que vas a hacer una colaboración con los Yonix. Y vas a entonar, vas a cantar un tema de ellos, ¿cuál va a ser? Vamos a hacer algo nuevo. Vamos a hacer algo nuevo. Y yo creo que... Y sé que tiene muchísimo material, ¿sí? Yo sé que tiene muchísimo material. Pero vamos a hacer un tema... Un tema... Que yo grabé con la banda El Record hace mucho tiempo. Pero que se adapta muy bien a lo que hace Yonix. Es un tema de Juan Gabriel. Ojalá que nos dejen sacarlo, ¿verdad? Nada más a Yonix. Ojalá que no haya ningún problema. Deseamos que no, porque además Juan Gabriel era tu compadre. O sea que ya estaría de Dios. Mira, no tuve problema con los otros. No creo que va a tener problema con este, porque siempre lo hacemos con mucho respeto, con mucho cariño y sobre todo, con todo el amor que le tengo. En paz descanse a Alberto Aguilera. Respeto, cariño y amor es lo que todos sentimos por ti. Muchísimas gracias, Julio Preciado. Te mandamos un abrazo. Un año 24 increíble para todos ustedes. Igualmente. Gracias. Siempre digo que nos atropelle la erigia y nos haga pedazos la felicidad. Así es, un abrazo. Feliz año. Hasta luego. Gracias, Julio. Gracias.